Gracias, buenas tardes. Salir a las calles en este lugar es cosa de valientes, según explican sus residentes. Nos vemos que va a estar temprano. Los atracadores cometen sus fechorías a cualquier hora, lo que es motivo de preocupación para los que habitan en el barrio Enriquillo de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Está fuerte, fuerte, no se puede salir. Hay que trancarse ya a las 4, las 5 de la tarde hay que trancarse. Esto está por donde quiera salir un grupo, usted no sabe si se va a quedar o se va a salir. Los comerciantes de la zona dicen haber tomado medidas para evitar ser asaltados. Sí, uno cierra temprano. Si yo llego aquí el movimiento, cerramos temprano. Este jueves, agentes de la Policía Nacional mantienen intervenido el lugar. Estamos para dar la protección que ustedes merecen. Según informaciones, dos bandas se disputan el control del lugar y la han convertido en el viejo oeste por los tiroteos que se producen. Por personal de inteligencia y de otras de nuestras áreas investigativas, para llevar, para garantizar la seguridad de esta laboriosa comunidad. Entonces, ¿qué usted cree que puede salir de un muchacho que se crie, se esté criando en la calle? ¿Puede salir algo bueno de ahí? No, la policía hace su esfuerzo, constantemente, permanentemente. Piden al director de la Policía Nacional mantener la vigilancia en la zona para poner a raya a los malhechores. Es todo, retorno contigo. Gracias, Ramón Peguero, por este reporte. Bueno, preocupante la situación en ese lugar.